¡Hola mis queridos aventureros! Hoy vamos a ver la motito que me compré. Miren, está muy bonita, ¿verdad? Voy a acercar más a la cámara. Miren, tiene una pata y esta pata es para arrancar. Bueno, ahora sí, es lo que estábamos. Tenemos un carro para que vean mi caída. Y bueno, ahora sí, perfecto, agarramos esto. Y primero vamos a quitarle estas rueditas, que la verdad son un poco feas. Entonces vamos a quitárselas con este mini destornillador. Y miren, está aquí haciendo así. ¡Ay, se me cayó! Así que tenemos que volver a hacerlo. Miren, ya está un poco más arriba. No, aún no puedo, así que tenemos que hacerlo más. Algo que no me ha dado cuenta es que cómo se le quitan las ruedas y eso está pegado. Creo que se quita así mismo. Lo sabía. Miren, esto lo tiene para que lo pongamos así. Sí. Y al final del video haremos una mezcla. Vamos. Creo que ya se ajustó, ¿eh? Creo que... Creo que ahí viene el tornillo. Ahí no. Ahí está. Ya viene el tornillo. Pero lo estoy poniendo que... O no, esto será un poco complicado. Bueno. Por lo menos le falta un poco. Ya se puede. Listo. Vamos a agarrar la rueda. Y quitamos esto. Ahí. Ahí vamos a poner esto. ¿Vieron? Ya la... Sin rueditas, por cierto. La hubiéramos probado con la patita. Pero en realidad vamos a probarla con las azules. Para que vean cómo se paga. Está bien bonita. Veré. Ay. Ay, 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 ay. Ah. Lo puse mal. Ay. No puede ser. Perfecto. Ahí está ajustado. Ahora rápido pongo el tornillo. Y no. Lo hice mal. Pongo el tornillo. Vamos a poner esto así. Vamos. Perfecto. Qué fácil. ¡Wow! ¡Listo! Miren. Sí sirve. Vamos con la siguiente rueda. Es lo mismo. Solo que un poco diferente. O creo que lo hice al revés. Esta grande va en el otro lado. Donde nada puede mal ir sal. Eh, salir mal. Eh. O esto me va a tardar. Nunca me había equivocado con esta moto. Porque yo antes tenía una así. Y no me acordaba cómo se usaba floresta. Eso. Eso. Ok. Ahí está ajustada. Miren ya cómo lleva. Miren. Vamos a seguir poniéndole el tornillito. Voy a acercar más la cámara. Miren. Ahí está. Y ya está bien ajustada. Cuidado. Creo que ya salió la luz. Vamos a seguir. Y ahora le ponemos la pata Y miren esto Oh my gosh Está buenísimo ¿Vieron? Y si lo pones por el otro lado Otra vez se va a caer Pero incluso se puede así Así Y no se cae ¿Vieron? Un poquito pero no se cayó No sé si se va a caer Miren Mírenla Está súper bonita Wow Ahora lo que vamos a hacer Al final Ahora Miren esto Llegó Vamos a llegar Y he llegado Perfecto Voy a poner la moto Ya he llegado Así que voy a poner la moto Aquí Y perfecto Ahora yo me voy Mi moto está muy grande para mí Así que me voy Un carro tan pequeño Mi moto está tan grande que eso Para eso una camioneta Es una camioneta Bueno Ya Ahora lo que vamos a hacer Es hacer la mezcla Y para eso Tenemos que Tenerle Rueda Tenerle 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 Ahora vamos a poner la pestañita con el perfecto. Ahora vamos a poner la pestañita con el perfecto. ¡Aquí está terminado! ¡Guau! Ahora sí, mi papá iba en el redondeo. De repente le chocaron. ¡Guau! De repente se cayó. Y como estaba, toda mi familia yo tenía que ir bien. Hasta cuando me paré, se dañó la parte de atrás. Está muy bonita. Aquí tengo esta camioneta. Y... ¡Fiu! Me gustó mucho. Ahora sí, miren los detalles y todo esto. Vamos a pararla. Vamos a pararla y... ¡Guau! Está buenísima. Con las dos ruedas. Bueno. ¡Ahora sí! No olviden dejar un super, super like. Suscríbanse. Y nos vemos en... ...el próximo video. ¡Adiós!